Música Siempre tiene algo muy especial tocar aquí en México y en el Metropolitan en particular es un teatro, le contaba a Luciano, se lo describía que es un teatro no solo muy grande en dimensiones sino muy caliente no sé de que otra manera decirlo más claro el público tiene un fervor tan grande que uno se siente los Beatles por un ratito así que es este basarnos en el repertorio en el que yo trabajé con él en sus discos Frontera, Sea, Echo 12 segundos de oscuridad es una época en la que yo además de trabajar en los discos toqué en vivo mucho con él entonces un poco este concierto se basa en esa época es una gira de, sobre todo, repertorio mío con algunas cosas de Luciano de su repertorio pero haciendo hincapié en las sonoridades que le da Luciano una especie, por decirlo de alguna manera una especie de electrónica muy minimalista y muy íntima al servicio de la canción Mi casa está en la frontera Yo no sé de dónde soy Mi casa está en la frontera El show tiene como dos componentes digamos, dos partes así una primera parte muy retrospectiva y después tiene una última parte más expansiva más parecida al ambiente de bailar en la cueva El canto de una cigarra Mi patria es un rinconcito El canto de una cigarra Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra Soy hijo de un forastero Y de un...